Tras la polémica en la ciudad por la intervención en la fachada exterior del Museo Castañino, las autoridades remarcan que ha duplicado sus visitantes en los últimos días y que la muestra que dio origen a esta nueva fisionomía comienza el viernes. Con toda la ayuda mediática que ustedes nos están dando para discutir el tema, digamos, de qué es una intervención urbana o qué significa esta muestra que nosotros programamos para cuando vienen los arquitectos del mundo a la Bienal de Arquitectura a la mitad del mes que viene. Entonces, sí, la verdad que mucha gente se ha acercado al museo para ver de qué se trata y un poquito adelantados en la fecha porque en realidad hoy es lunes y nosotros el viernes inauguramos la muestra realmente. Digamos que la pitada tenía que empezar antes que es parte de la muestra porque, bueno, requiere su tiempo. La famosa pintura del exterior va a ser removida una vez que termine la muestra, hay un plazo para ello, ya está todo programado, digamos, no es algo que va a quedar de manera definitiva o mucho en el tiempo. No, no, hay una gran confusión con la gente pensando que por tontas y locas nosotros se nos ocurrió que íbamos a pintar el museo de negro y va a quedar para siempre, no es así. Es una intervención de un artista que va a durar seis meses, así que después de todos esos espectáculos lindos que hacemos en la Esplanada en febrero, cuando termina el último espectáculo, que son todos los viernes de febrero, nosotros ahí ya empezamos a pintar todo como el original. Más allá de la excusa que ha significado para muchos el hecho de ver el castañino de esta forma, está bueno darse una vuelta por el museo, bastante periódico porque hay muy buenas muestras, muy buenas propuestas, más allá de las protestas. Sí, claro, claro que está bueno darse una vuelta por el museo, tanto por el castañino, por el macro, que son los dos edificios que nosotros tenemos para hacer cantidad de muestras, actividades, presentaciones de libros, montonazos de cosas. Así que si alguno se despertó un poquito diciendo, ah, ahí está el museo castañino, está buenísimo, porque sepa que acá estamos y que hacemos un montón de cosas y que puede venir el viernes a ver qué pasa con esta muestra, que es parte de la pintada exterior, qué pasa con la colección adentro, puertas adentro del museo.